Digo que el Ayuntamiento de Argentina aprobaba los exámenes... El Ayuntamiento de Argentina o de manera en cuanto a... Eso nos ayuda, que venga Dios que lo vea, que el Gobierno de España ha concluido en demasiva, no se podría, perdón, haber llevado a la... Pues que si me equivoco, es también el valor que... Sí, claro, esto es para este... Si el saldo es positivo, en otros casos el saldo es negativo. No, 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 no... A ver, José, ya... Esta es la zona, ¿no? Sí, esta es la zona de acción. Digamos que dar las avenidas y la inundación... ...rebajo se producirá...